Gracias, señoras y señores. Buenas tardes. La Asociación Viento Cultural Viento del Norte comenzará en unos minutos la transmisión de la conferencia La Mesa de los Mareantes, Historia y Leyendas, a cargo de Germán Lorenzo Fernández Rodríguez. Disculpen la espera, estamos esperando a que todos los inscritos accedan a la página. Será cuestión de un par de minutos. Gracias. Inma, sí, María Jesús. Me dice Rafa que no sito yo. Yo sí lo oí, bueno, claro. Yo también tengo el audio en alto y entonces habrá que preguntarles a estos si lo escucharon. Rafa, ¿me estás oyendo ahora? A ver. Rafa, ¿me oyes? Buenas tardes. ¿Me estáis oyendo ahora? Buenas tardes. Tengo el micrófono. No. Vale, pues empezamos. ¿Y te oyen a ti, María Jesús? ¿Me oís a mí? Sí se oye, sí se oye. Me dice... Sí se está oyendo, ¿eh? Quizás sea que ellos tienen algo en el sonido, pero otros asistentes nos están informando de que sí se han oído mis palabras. No obstante, yo creo que ya ahora mismo han entrado... Las tres cuartas partes de los asistentes inscritos son y siete. Si os parece, María Jesús, gelo. Iniciamos el procedimiento como tenemos previsto. Por lo tanto, María Jesús, te doy el sonido y cuando quieras te pones en imagen. Adelante. Buenas tardes. Bienvenidos a la primera conferencia del Norte. Somos conscientes de que la pandemia nos cambió totalmente nuestras formas de vida. Pero ello no tiene que ser obstáculo para que esta asociación se mantenga activa y activa siempre. Para ello, hoy tratamos esta conferencia vía o... Pero no tiene que ser obstáculo para que cuando las cosas cambien, que esperemos que sean muy pronto, retomemos el resto de nuestras actividades, los viajes, la asistencia a exposiciones, la asistencia a teatros, zarzuelas, etcétera. Desde aquí queremos dar las gracias al Ayuntamiento de Valdés por su colaboración que nos permite utilizar esta plataforma para realizar esta conferencia. Muchas gracias. Hoy tenemos con nosotros a Germán Lorenzo Fernández Rodríguez. Gelo, conocido por todos nosotros. Es licenciado en Ciencias Químicas por la Universidad del País Vasco y toda su vida profesional la dedicó a la docencia. La docencia primero en la Escuela de Ingenieros Técnicos Industriales de Bilbao y después en Formación Profesional y en el Instituto Carmen y Severo Ochoa. Gelo es lo arqués de conocimiento y de corazón. Es amigo de sus amigos y es una persona que forma parte de nuestra casa, de lo que es hoy nuestra Junta Directiva. Colabora activamente con todos nosotros y prueba de ello es que ya participó en diversas conferencias de la asociación. Entre sus hobbies, aparte de la pesca, que le encanta, se dedica a la historia, que también le encanta. Se dedica a estudiar y a investigar temas del Consejo de Valdés y de nuestro pueblo, Luarca. Por lo tanto, hoy, después de un estudio concienzudo de todo este tema, de la Mesa de los Mareantes, le voy a pasar la palabra para que comience la conferencia. Antes, quisiera decirles que todas aquellas dudas que puedan surgir respecto del tema que estamos tratando, las pueden realizar a través del chat de esta plataforma. Nuestras compañeras, Inma y Ana, las van a recoger y al final se las van a plantear al conferenciante, que las irá contestando vía online. Sin más, muchas gracias a todos ustedes por su presencia virtual y cedo la palabra a Gelo. Muchas gracias, María Jesús, y buenas tardes a todos. Es un placer estar aquí en directo con todos ustedes tan lejos, pero a la vez tan cerca gracias a la tecnología. Antes de comenzar, quiero recordarles que no soy un historiador y por ello ruego disculpen mi atrevimiento, ya que estoy seguro que algunos de ustedes tendrán un conocimiento mucho más profundo sobre los temas que voy a mencionar. Lo único que pretendo es dar a conocer las fuentes que probablemente inspiraron los paneles de la Mesa de los Mareantes con el fin de saber si representan episodios de nuestra historia o se trata de leyendas. La charla está estructurada en dos partes. Una primera, modo de introducción, donde hablaré de los autores de los textos y de los dibujos, así como de la fiabilidad de algunas fuentes utilizadas. Y una segunda, donde analizaré los paneles y el resto de elementos que componen el conjunto monumental. La Mesa de los Mareantes de Loarca, como muchos saben, se encuentra en el barrio pesquero del Canbaral y se conoce así, como reza en esta placa de pizarra que pueden ver en la pantalla, por haber existido en aquel lugar una gran mesa de pizarra donde se reunía el primitivo concejo, que era la asamblea de vecinos que participaban en el gobierno de la villa en la Alta Edad Media. Y después, en este mismo lugar, lo hizo el nobilísimo gremio de mareantes y navegantes fijos d'algos de Loarca. Y lo hizo durante más de ocho siglos, entre los siglos XI al XIX. Y desde aquí se erigieron los destinos de nuestra gente del mar. En la Mesa se discutían y decidían asuntos del gremio relativos a la pesca, a la caza de ballenas, al suministro y comercialización de la sal, contribución de hombres y naos a la Armada, a la defensa de la costa, en definitiva, todo lo relacionado con el mundo del mar. Pero la Mesa ya entró en desuso a finales del siglo XVIII, y es que las ideas ilustradas impulsaron poco a poco el desmantelamiento de los gremios. Y es que, según los ilustrados, dificultaban la libre competencia, ya que el gremio, en este caso los marineros, regulaba casi todos los aspectos laborales sociales, económicos y hasta jurídicos de sus miembros. Pero, al serles recortados estos privilegios, el gremio fue perdiendo poder y dejó de reunirse en este lugar. Y la Mesa quedó abandonada. A mediados del siglo XX, un grupo de amigos, amantes de la tradición y las buenas costumbres, como ellos mismos se autodefinían, decidieron reconstruir la Mesa en su lugar primitivo. Y, al frente de todos ellos, una junta de obras de la Mesa que formaron Fernando Alandeira, Jesús Obaristo Casariego y Modesto González Cobas, que aquí los vemos en un sublugar habitual de reunión, que era el Bar España. Aquí aparece alguno de ellos, Modesto González Cobas, aquí en primer término, Fernando Alandeira, y aquí a la izquierda, Jesús Obaristo Casariego. Otros miembros notables, porque se puede decir que eran la cabeza visible de la cultura anuarca, es David Méndez, que aparece aquí, Eladio Rico, Francisco Cotariello, más conocido por Paco Cotariello, Francisco Torrealtina, Valdomero Suárez, bueno, en fin, eran, digamos, los que llevaban el timón de la cultura en lo arca. La reconstrucción se financió por suscripción popular, contando con el apoyo institucional del entonces alcalde Ramón Muñoz, pero sin aportar ayuda económica alguna. La Mesa se reconstruyó sobre los restos de una probable fortificación señorial del siglo XVI, entre los años 1955 y 1959. Se fijaron sobre un lienzo de muralla almenada, que vemos aquí, 14 paneles rectangulares de cerámica de talavera, también un panel semicircular, y hubo una gran mesa de pizarra a la que habría que añadir, vamos a ver, aquí hay algún problema, vamos a ver, y que se completó con un cañón, un ancla, una cruz y un escudo. La mayoría de los textos de los paneles se atribuyen a Jesús Euristo Casariego y Fernández Noriega. Casariego era nacido en Tineo, de donde era su madre, y con pocos meses se trasladó a vivir a lo arca con sus abuelos paternos, oriundos de Castropol. En lo arca estudió el bachiller, cursó derecho en Oviedo y se doctoró en Madrid, donde también se licenció en filosofía y letras. Fue profesor universitario en la Facultad de Ciencias Políticas de Madrid durante seis años, gran orador, conferenciante y periodista, y fue director del diario Alcázar entre 1939 y 1944, enviado especial de ABC a Hispanoamérica y colaborador de la revista Blanco y Negro durante diez años. Autor de 53 publicaciones, participó en otras 30 como colaborador. También historiador y traductor de obras, importantes obras, de latín y del griego. En 1978 fue nombrado director del Instituto de Estudios Asturianos, hoy reidea, y cargo que ostentó durante dos mandatos. Una de sus novelas, Con la vida hicieron fuego, fue llevada al cine por Ana Mariscal y con lo arca como escenario principal de rodaje. La mayoría de los dibujos de los paneles, en concreto 11 sobre los 15 paneles de la mesa, se basan en acuarelas de Gerardo Ortiz Alfau, personaje bohemio, entrañable y polifacético, que se define a sí mismo en ABC en 1955 como periodista, locutor de radio, poeta, dibujante, editor de libros, y que además, como José Antonio Pérez Sánchez señala en un estupendo artículo que escribió sobre él en un libro de San Timoteo, fotógrafo, lector impenitente, gran conversador y siempre dando muestras de una gran sensibilidad. Aquí se pueden contemplar los bocetos de Ortiz Alfau, de los que luego se fabricaron los paneles de la mesa de los mareantes. De estos 12 paneles, únicamente este que aparece aquí, no se utilizó para los paneles. Son acuarelas que se pueden contemplar hoy en la Casa de Cultura del Ayuntamiento de Valdés, que se respetaron prácticamente en su integridad. En esta época, Ortiz vivía con Casariego en Huarca, en su casona de Barcillina, para quien trabajaba a cambio de lo justo para vivir. Aquí se les ve trabajando codo con codo en el ático de la casona, su lugar habitual de trabajo. Ortiz y Casariego, como aparece aquí escrito, mostraron durante toda su vida un profundo amor por Huarca. Casariego lo hizo siempre que pudo y a la menor oportunidad, incluyendo a Huarca y sus gentes en sus numerosas conferencias y publicaciones a nivel local y nacional. Se lleva como muestra una de las portadas de las varias que dedicó a Huarca y dos extensos artículos de la prestigiosa revista de entonces, Blanco y Negro, de 1960. El pueblo de Huarca supo reconocerlo y a petición popular fue nombrado hijo adoptivo en 1983, en un acto que tuvo lugar en el casino, en el Círculo Liceo, y luego con una cena o homenaje en el hotel Residencia Gallos. Ortiz lo dejó patente, este amor por Huarca, en el artículo que escribió en un libro de San Timoteo. Decía exactamente, vivir en Huarca es la quinta esencia existencial. Era un poco retórico a veces. Su paisaje templa los nervios del más histérico. Tierra y mar se alían para ofrecernos bellezas a raudales. Yo ya no sabría vivir en otra parte. Que no me saquen de Huarca, que me matan. Con razón dice nuestro refranero al buey viejo, múdale el pesebre y dejará el pellejo. Y penando en su quilla de Huarca acabaron los días. Casariego en 1990, malviviendo al final de su vida de sus escasos recursos, y Ortiz en 2002, en la miseria, acogido en el hospital Asilo de Huarca. La entrega de las obras por parte de la Junta al pueblo de Huarca tuvo lugar aprovechando la fiesta de la Blanca el 8 de septiembre de 1959. Aquí, en este folleto que es de la ocasión, habla de que después de la santa misa y la procesión, a las 12 y media, bendición solemne y entrega de las obras realizadas en la mesa al pueblo de Huarca. Luego, finalmente, se abrió una fuente pública de vino y concierto a cargo de la banda local La Lira y Música del País. Aquí se puede ver algunos momentos de la fiesta de la Blanca en esos términos, con algunas personas conocidas ya para los que peinan canas de aquí del barco. Y ya que vamos a tratar de diferenciar entre historia y leyenda, es conveniente tener un conocimiento un poco relativo de qué se diferencia de la historia de una leyenda. Una historia es un conjunto de acontecimientos reales vividos en tiempos pasados y aceptados como verídicos y que está debidamente documentada. En cambio, una leyenda viene a ser lo mismo, pero puede incluir elementos fantásticos, aunque suele tener una base histórica. Tiene su origen en la tradición oral, suele ser anónima, en un momento dado se recoge por escrito incluso siglos después y en ocasiones se crea de un modo artificioso para perseguir un objetivo concreto como ensalzar o perjudicar a un personaje o simplemente entretener. Como ejemplo puede ser la actividad de la caza de la ballena en el marco que es un hecho debidamente una actividad debidamente documentada y como leyenda podemos poner la leyenda del puente del beso que fue inventada claramente con el objetivo de entretener. Una de las fuentes que más utiliza Casariego es la relación histórica erudita y filosófica de la muy noble, heroica y leal Villa del Barca. Se trata de un manuscrito de 1767 descubierto por Casariego y escrito por el esquivano del concejo de Valdez José Peláez y Corones. No se conserva el manuscrito original y solo copias una en la Real Academia de la Historia y otra en la Biblioteca Nacional. Pero Casariego nunca aclaró dónde se encontraba el manuscrito original, de ahí las dudas sobre esta fuente. Si bien muchos autores posteriores lo han utilizado como hoy haremos aquí. Según Casariego Peláez toma como fuentes documentos medievales o copias de estos de los siglos XVI-XVII de ejecutores nobiliarias, libros impresos de autores como el padre Carballo o Trelles Villa de Moros y de tradiciones orales locales a las que Casariego daba gran importancia. El propio Casariego afirma que la relación en ella se relatan hechos históricos pero que sin duda hay exageración en algunos de ellos por incluir expresiones como dicen cosa que se duda hay noticias. Ya en 1897 Belmón y Canella en su enciclopedia Asturias al referirse a Luarca y algunas de sus fuentes advierten al lector con frases como algunos hallaron verosímil este acerto una insegura tradición refiere a bulto y sin detalles apuntaremos que Luarca procurando salvar las exageraciones de autores de heráldica y genealogía. ¿Y qué razones hay para esta desconfianza de estas fuentes sobre Luarca? Pues la escasa documentación existente dudosa fiabilidad de la tradición oral hechos no siempre contrastados y de escritores muy alejados en el tiempo de los hechos relatados como es el caso del padre Luis Alfonso de Carballo asturiano que fuente que se publicó en 1695 en la publicación Antigüedades y cosas memorables del Principado de Asturias o bien José Manuel Trelles Villademoros a caballo entre el siglo XVII y XVIII en su Asturias ilustrada Primitivo origen de la nobleza de España su antigüedad clases y diferencias con la descendencia sucesiva de las principales familias del reino y es que estos autores en algunos casos siempre por supuesto cuando tratan de cuestiones de genealogía o de justificar escudos familiares relatan hechos notables como la participación en actos gloriosos éxitos guerreros o de conquista muy difíciles de comprobar al no existir pruebas escritas y que en ocasiones exageraban al dar crédito a informaciones no contrastadas o que simplemente inventaban y ya sin más vamos a empezar con la segunda parte ya con los paneles y vamos a analizar uno a uno en este primero el número de izquierda a derecha en el año 842 los normandos desembarcaron al pie del barrio de los cambarales y fueron rechazados por los hombres de Valdés que acodillaba el señor de la tierra don Teudo Rico de Villademoros que dio muerte con su maza al capitán en jefe de los vikingos está documentalmente contrastado que en 844 no en 842 como reza el panel los vikingos fueron vistos en nuestras costas pero no se concreta el lugar aparece mencionado en crónicas de la época en la de Afonso II que habla de el litoral jijonés en las crónicas árabes de los emires Alacán I y de Ramán menciona en el litoral cantábrico se sabe que sí parece ser que fueron vistos en 1 de agosto del 844 se cree que su objetivo no era Asturias probablemente era Galicia donde después se dirigieron y que su llegada al litoral jijonés fue accidental empujados por un temporal a pesar de ser verano el 1 de agosto del 844 algunos historiadores sostienen que desembarcaron en los alrededores de Gijón otros que lo intentaron en Gijón pero que se vieron rechazados al estar bien defendido por la fortificación romana del cerro de Santa Catalina en cualquier caso no hubo saqueo y sólo tratarían probablemente de buscar refugio del temporal y hacer acopio de agua pero todo son meras conjeturas y desde luego las costas del huarca no se menciona el desembarco no arca aparece descrito en publicaciones poco fiables como en Asturias ilustrada que antes mencioné de Trelles Villademoros autor muy criticado por dar como buenas informaciones no contrastadas y lo hace también estas dudas las mantiene también Belmond y Canella en su enciclopedia de 1897 que utiliza utilizan la Asturias ilustrada como fuente y en el caso de los vikingos en el caso de este desembarco lo arca advierten al lector que abulto y sin detalles apuntaremos que lo arca con su costa fue muy castigada en desembarcos de los normandos y quizás destruida también lo recoge el desembarco el padre Carballo en los linajes de Asturias donde se menciona a propósito de la justificación del escudo familiar del linaje de familia rico que la llave que aparece aquí en el escudo un escudo familiar de los ricos se atribuye a un caballero de esta familia que tuvo tenencia o alcaldía a Luarca antes que los normandos la destruyesen la banda que aparece aquí en la parte superior del escudo se atribuye a un caballero de esta familia llamado Teudo Rico que tenía en tenencia a Luarca por la era de 880 que fue la primera vez que los normandos molestaron aquellas costas en tiempos del rey Ramiro I y este caballero en defensa del lugar peleó con un capitán normando que se llamaba Camboral que en su escudo traía la banda por divisa y le venció y mató y se la quitó y después usó de ella en memoria de este hecho y puso el nombre del normando al barrio donde subcedió que es el mismo donde estaba su casa luego fuente poco fiable y que fue utilizada para elaborar el texto del panel desde luego la relación la relación de Pela y Cicaronas famosa de Casariego recoge el ataque normando de forma similar si bien el propio Casariego lo trata como noticia fabulosa así que podríamos encajarlo dentro de las leyendas este segundo panel hace referencia a la reconquista de Sevilla y reza que el oarca dio al rey don Fernando una nao para la armada para ir a echar de Sevilla a los moros en el año de 1248 años cuenta la crónica del santo rey don Fernando III publicada en 1516 que en 1247 y aquí hago ya una salvedad 300 años después Fernando III encargó al almirante Bonifaz armar una flota para la reconquista de Sevilla Bonifaz recurrió a las cuatro vías cántabras de Santander Laredo Castrudeles y Semiciente la Barquera donde consiguió reunir 13 naves a vela aportadas por diversos mercaderes ya que no había por entonces marina de guerra además de cinco galeras movidas a remo construidas es profeso en los estilleros de Santander cuenta también que a su paso por Galicia se reforzó con nuevos buques y tripulantes pero no da más detalles el padre Carballo en su libro Cosas memorables del Principado de Asturias publicado en 1645 como antes dije cuenta que fue el caballero hidalgo Ruy González o Ruy Pérez como algunos lo conocen de Avilés quien ideó el modo de destruir el puente de Triana formado por 13 barcas amarradas con grandes cadenas que unía el castillo de Gavir que aparece aquí a la izquierda en este dibujo hoy en el barrio de Triana con la ciudad de Muralla de Sevilla otros sostienen que con la Torre del Oro punto clave en la conquista por ser el único lugar por el que podía abastecerse la ciudad en ese momento escritores cántabros del siglo XVI afirman que para conseguirlo para conseguir romper el puente eligieron las dos embarcaciones de mayor porte la Rosa de Castro procedente de Castro Diales al mando del aviolesino Ruy Pérez y la Carceña tenemos aquí en esta ilustración construida en Santander donde iba el almirante Bonifaz una vez reforzadas con hierro en las proas y aprovechando la marea y el fuerte reino fuerte viento que había en ese momento las hicieron chocar contra el puente rompiendo las cadenas que sujetaban las barcas pero del resto de embarcaciones no se menciona la procedencia ni la de los marinos norteños que las tripulaban algunos escudos de algunas ciudades y villas reflejan la reconquista de Sevilla y es que según las crónicas quiso el rey Fernando que tal hazaña figurase en los escudos de las villas de los capitanes de las embarcaciones que habían intervenido en la reconquista de Sevilla y así aparece en la de Avilés que se puede ver la cadena y las dos fortificadas torres Santander que se identifica la torre del oro y la cadena Laredo también Comillas Santoña y otras villas lo reclamaron sin éxito por su probada participación en la reconquista de Sevilla poder llevarlo al escudo como Irún Noia Pontevedra Coruña pero nada se sabe de lo arca la única fuente que cita la aportación de una nau lo arquesa es la una vez más nombrada relación de Peláez y Coronas de 1767 y lo hace en estos términos lo arca o los buenos vecinos mareantes y homes rico dieron al rey don Fernando padre de don Alonso una nau para la armada que sacó de estas costas el almirante Ramón de Bonifaz para ir a Sevilla a echar los moros en el año de Cristo de 1248 años que es exactamente lo que recoge el panel leyenda o no pues digamos que depende de la credibilidad que le demos a la ya vamos viendo famosa relación de Peláez y Coronas este tercer panel hace referencia a la carta fuero de lo arca y dice el señor rey don Alfonso X dio a los vecinos de Valdés de lo arca carta de fuero con su ley en el ano de 1270 legisla especialmente sobre la caza de ballenas pesquerías y comercio marítimo es un hecho histórico la concesión de la carta de fuero de población de la vía de lo arca y su tierra de Valdés dada en Burgos por Alfonso X el sabio el 29 de mayo de 1270 no se conserva la carta pueblo original aunque si varias copias una de principios del siglo XVII y dos de finales del siglo XVIII esta que tenemos aquí que figuraba en el archivo en el antiguo archivo de Casariego y fiables según los historiadores así que podemos considerar que el panel refleja un hecho histórico claro en este cuarto habla de Nauslo Arquesas en ataque a Londres Nauslo Arquesas con la armada castellana del almirante Sánchez de Tobar remontaron al Támesis y dieron fuego a Winchelsie y barrios de Londres en 1380 efectivamente ese año en 1380 durante la guerra de los cinaños entre Francia e Inglaterra el rey de Castilla Juan I encargó al almirante Sánchez de Tobar armar una flota en apoyo de su aliado el rey Carlos V de Francia la crónica del rey Don Juan escrita por Pedro Pérez de Ayala contemporáneo de Juan I lo recoge escuetamente en estos términos dice fue para Sevilla y allí se hizo armar 20 galeas las cuales envió con Don Ferran Sánchez de Tobar su almirante en ayuda del rey de Francia pero el rey de Francia pagó lo que costaron armar las 10 galeas según los tratos que era entre ellos las cuales se hicieron gran guerra este año a los ingleses por la mar e entraron por el río Artamisa o sea Támesis hasta cerca de la ciudad de Londres a dos galeas de enemigos nunca entraron pero desde luego no se menciona la procedencia de ninguna de las 20 naves en esta ni en otra fuente por lo menos que yo conozca por lo que probablemente el panel refleje una leyenda en este nuevo panel se hace referencia al hallazgo de la Virgen de la Blanca dice Lo Arca supo recoger amorosamente la imagen de la Santísima Virgen que fue aparecida en el mes del noviembre del año de 1530 en el siglo XVI numerosas tallas fueron arrojadas al mar desde las islas británicas y es que en esa época nació una corriente dentro del protestantismo llamada de los reformistas radicales que exigían la destrucción de cualquier objeto de representación artística relacionada con el culto católico pero fieles devotos arrojaron imágenes al mar en un intento de salvarlas y algunas se cree que llegaron flotando desde Inglaterra o Irlanda a las costas cantábricas así en 1530 según la tradición oral unos marineros de Lo Arca encontraron la hoy conocida Virgen de la Blanca cerca de una cueva bajo el cabo Focicón este es el cabo Focicón que tenemos esta imagen y en esta cueva atribuyeron el hallazgo a un milagro y el gremio marinero la veneró desde entonces en la capilla allí existente a la cueva se le conoció a partir de entonces como Cueva de la Blanca como hoy la conocemos realmente no es una imagen es una triple imagen es una talla sedente de Santana la Virgen y el Niño que es de estilo gótico este era el aspecto que tenía primitivo un aspecto blanquicino y quizá por eso le llamaron la Virgen de la Blanca hoy se puede ver en el tímpano del retablo del Nazareno en la capilla de la Atalaya que se puede ver encima arriba del Nazareno y fue restaurada por Clara María Fanjul como fuente se utilizó la relación histórica de Peláez y Coronas una vez más que recoge la santa fe católica fue siempre venerada en esta villa y conceso contra herejes y judaizantes y así supo recoger amorosamente la imagen de la Santísima Virgen que fue aparecida en el mes de noviembre de 1530 en la cueva del Focicón que ahora llaman de la Blanca o sea que vamos lo recoge casi con las mismas palabras amorosamente y la fecha entonces el hallazgo es leyenda o realidad Peláez y Coronas probablemente toma como fuente la tradición oral igual que ocurre con la aparición de imágenes arrastradas por el mar en otros lugares del litoral español como esto que vemos aquí del Cristo de Candás primitivo porque la actual es una reproducción o la Virgen del Mar tallas que son también de estilo gótico este sexto panel refleja la caza de la ballena en lo arca aparecen unos versos aquí al pie dice arponeros astures de lo arca dura raza señora del océano domadora del viento y de la ola rival del vallenato entre la espuma de 1270 es la primera referencia a la caza de la ballena en lo arca y que figura en la carta puebla que antes mencionamos dada por Afonso X el Sabio y en concreto recoge el puerto de vallenación el portazgo de luz y los navíos que vinieran de fuera parte también en el siglo XV se recoge esta actividad ballenera en las ordenanzas del nobilísimo gremio de mareantes y navegantes fijos de algos de la villa y puerto de Luarca y tierra de Valdés del año 1468 de las que no se conserva el original de las mismas pero sí una copia de 1799 que según la profesora de historia medieval de la mesía de Oviedo María Soledad Beltrán Suárez se puede considerar fiable estas ordenanzas regulan todos los aspectos relativos a la pesca en general haciendo referencia a la caza de la ballena en particular en varias de ellas en la número 5 recoge que ordenamos que la pescaria sea contada mayor o menuda en la pescaria mayor pácense casa de balenas y pescaria de pisotas que vienen a ser como merduzas y besugos por cierto que esta ilustración no es de Ortiz este boceto no es de Ortiz y según mi punto de vista nos vive Ortiz para preguntarle está copiada de esta ilustración de este diccionario universal de historia natural francés del año 1861 que son ilustraciones calcadas una de otra y luego esta es anterior también se recoge esta actividad en los siglos XVI y XVII en documentación notarial vasca donde aparecen noticias sobre la caza de la ballena en lo arca y su despiece en la playa de Salinas estos documentos notariales vascos que confirman la caza de la ballena se pueden encontrar copias en el ayuntamiento de Valdés o sea aquí estamos hablando de algo histórico por supuesto este panel hace referencia a un ataque de un pirata al arca en el año de 1601 el corsario hereje Joan Arry quiso echar su gente en la playa de las Salinas pero fue escarmentado con la pérdida de muchos hombres y mosquetes y una bandera con el dragón de San Jorge la única fuente que menciona este hecho es una vez más la relación de Peláez y Coronas y que lo recoge de este modo y cuando el año de 1601 el hereje que llamaban Joan Arry quiso echar gente en la playa que dicen de Salinas fue escarmentado y hubo de volver a sus naos con pérdida de muchos hombres y mosquetes y una bandera con el dragón de San Jorge que todavía conocieron nuestros abuelos en la iglesia de Santa Catarina de Pilarín en la subida del camino real de Oviedo sería aquí en esta zona de aquí que era el camino real que cruzaba el puente hoy que se conoce como puente de Pilarín una iglesia que parece ser que existía aquí que hay documentación que así lo atestigua pero en las listas luego de piratas conocidas de piratas y corsarios de la época no figura ningún Arry o yo no fui capaz luego de encontrarlo más bien hay que pensar que se trata de una leyenda este otro panel recoge la fundación de la cofradía del Nazareno en 1695 el ermitaño Juan de la Cruz que moraba al pie de la capilla gremial de la Atalaya fundó la cofradía de nuestro padre de buen Jesús Nazareno con el apoyo de 100 vecinos piadosos casi todos mareantes y así nació la tradición de la austera y fervorosa Semana Santa loarquesa el panel está basado en un documento histórico y lo recoge el acta de constitución de la Santa Hermandad de la Escuela de Cristo de 1695 comienza así Jesús María y José en el nombre de Dios trino y uno que reina en las alturas amén en este año de 1695 dio principio a la Hermandad de la Escuela de Cristo en la capilla de Jesús Nazareno y ermita de Nuestra Señora de la Atalaya de la Villa de Loarca el religioso ardiente y caritativo celo de Juan de Riera natural de la ciudad de Palma Reino de Mallorca y sigue que al presente reside en la dicha ermita de Nuestra Señora de la Atalaya con demostraciones de ejemplar vida así que se puede considerar a todas luces un panel que recoge un hecho histórico este otro se refiere a las baterías de la Atalaya y sus luchas con los ingleses en 1745 las lanchas corsarias loarquesas represaron al navío San Antonio de la Real de Caracas que había apresado los cruceros ingleses cerca de nuestras costas año siguiente en 1746 las baterías de la Atalaya dieron amparo a la fragata en que regresaba el virrey de México conde de Fuenclara y atacada frente a la concha por una escuadra británica nuestros cañones dispersaron al enemigo abrazándole un navío resultando muchos mareantes muertos y heridos en los combates está documentado que en 1745 la fragata San Antonio de Pauda efectivamente arribó al puerto del Barca este navío San Antonio estaba dotado de 60 cañones y operó entre Venezuela y España de 1730 a 1785 y tenía su sede en San Sebastián existe un escrito del comisario Josep de Colosía al marqués de la Ensenada que recoge autos de la averiguación hecha sobre algunos géneros y efectos que condujo fuera de registro o sea de contrabando en concreto 18 fanegas y 72 libras de cacao al puerto del Barca de la fragata San Antonio de Pauda de la Real Compañía de Caracas que se comisionaron por haber sido embarcados por la tripulación con este vicio y figura la fecha en Barca a 16 de junio de 1745 este escrito tenía como objetivo intentar frenar los fraudes a la compañía ya que era práctica habitual que los tripulantes y oficiales consiguieran unos ingresos adicionales vendiendo cacao de contrabando en los puertos que recalaban lo que trataba de impedir el marqués de la Ensenada por entonces secretario de Hacienda en la época de Fernando VI las fechas coinciden pero nada se comenta en el escrito del apresamiento por navíos ingleses ni de las causas por las que arribó la fragata a lo arca la fuente que menciona el ataque a la fragata es una vez más la relación de Peléz y Coronas y en el año de 1745 fue librado por los castillos y embarcaciones de la villa el navío San Antonio que era de la Real de Caracas y traía hasta 4.000 anegadas de cacao y fue atacado por un buque del rey de Inglaterra que gracias al auxilio de la villa no pudo tomar pero averiado el San Antonio hubo devararlo su capitán que era don Josep Martín y el dicho cacao fue desembarcado sano y salvo y labrado en buen chocolate en el molino de la villa incluso algunos se apuntan más alto y dicen que de aquí nació la tradición chocolatera al barquesa en cuanto a la segunda parte del panel también está documentado que el conde de Fuenclara virrey de la Nueva España arribó a Luarca en 1746 Luis de Orueta recoge en la bibliografía de los virreyes de América del Norte que el virrey de la Nueva España Pedro Cebrián y Agustín que tenemos aquí en esta imagen a la izquierda quinto conde de Fuenclara regresó a España en 1746 como reza en el panel y en la fragata de guerra el camello en bandera francesa que se llamaba Le Chameau concretamente la travesía y sigue Luis de Orueta se hizo sin sobresaltos y los viajeros arribaron felizmente al puerto de Luarca y que una persecución en el Cantábrico por dos cañones británicas parece imaginada ya que don Pedro escribió a su esposa desde Luarca y nada dice que en aquella carta de tal encuentro también podríamos pensar que lo hizo para no alarmar pero bueno la relación de Peláez y Coronas y la enciclopedia de Belmond y Trave sí mencionan la persecución en estos términos y en otras muchas ocasiones de tales guerras hubieron de participar los castillos y lanchas cañoneras de este puerto como cuando libraron al excelentísimo señor virrey de México conde de Fuenclara que venía de La Habana en una fragata y fue atacada por 16 navíos de Inglaterra y buscó refusio bajo los cañones de Luarca que desmantelaron y abrasaron un navío inglés y obligaron a los otros a retirarse con averías de casco y arboladura Belmond y Canella comienzan este relato con cuéntase y hasta el mismo casariego queda exagerado el número de navíos ingleses parece entonces que en el texto del panel se adorna la llegada de Luarca de ambos barcos que fueron y que se efectivamente llegaron con persecuciones de navío ingleses y cañonazos desde la atalaya este panel hace referencia a la lucha a la guerra de la independencia contra Napoleón dice el regimiento de Luarca se cubrió de glorias en la guerra contra Napoleón primero participó en la liberación de Galicia en 1809 la reconquista de Luarca en 1810 y en las campañas que culminaron con la entrada de los españoles en Toulouse de Francia en Abil de 1814 los maleantes participaron con su sangre y su valor el regimiento de infantil de Luarca existió efectivamente fue creado en Oviedo el 20 de junio de 1808 y por la documentación por la documentación existente refleja que estuvo formado inicialmente por un batallón de 10 compañías y con una fuerza teórica de unos 1000 hombres que nunca llegó a tener completo inició su instrucción en Llanes y luchó contra los franceses en el País Vasco Burgos y Cantabria antes de regresar a Asturias resultó diezmado en Peñaflor en 1809 y disuelto en 1811 pero basado en documentos redactados durante la guerra de la independencia la Asociación de Recreación Histórico Cultural de Asturias publicó a propósito de este panel que el regimiento de infantil de Luarca no luchó en Galicia hace referencia al año 1809 resultó diezmado en esa época en Peñaflor que Luarca nunca fue reconquistada de hecho estuvieron tres veces pero se marcharon por propia voluntad y que tampoco combatió en Toulouse en 1814 aunque sí lo pudieron hacer algunos hombres de la villa antiguos miembros del regimiento de Luarca pero ya como integrados desde 1811 que fue disuelto en el regimiento segundo de Asturias en resumen el regimiento existió los franceses ocuparon Luarca sin resistencia y se fueron por voluntad propia al menos en tres ocasiones entre 1809 y 1812 así que el texto del panel desde luego no se ajusta a la realidad este panel hace referencia a un naufragio por la Galerna en 1819 recoge también un soneto de José María Uncal que es conocido como el poeta del mar en este panel muchos barqueses murieron en la mar a lo largo de los siglos en 1819 una flotilla de lanchas boniteras naufragó a la vista del puerto durante una horrorosa galerna pereciendo 138 pescadores jamás una villa marinera pagó al océano un tributo tan alto en vidas humanas este trágico suceso lo recoge en la guía del barca de Modesto González Cobas en 1960 y la gran enciclopedia asturiana de 1970 que cita precisamente a Modesto González Cobas pero no indican la fuente en ningún caso este boceto tampoco es de Ortiz Alfau y es de Goico Aguirre del que luego más adelante hablaremos este es el boceto original este es el panel cabe la posibilidad y es una opinión personal de que la tragedia fuese la ocurrida en 1829 10 años después en la que perecieron 32 marineros del barca tal como recoge el libro segundo de difuntos de la iglesia de Santa Eularia del barca que aparece aquí una parte de él se trataba de parte de los tripulantes de 10 lanchas besugueras que fueron sorprendidas por una gran tempestad cuando afainaban en la playa del besugo al norte de la ría de Navia en la conferencia de pescadores de Luarca existe una litografía la tienen aquí que hace referencia a una gran vaga de mar ocurrida precisamente en 1829 en la fecha en que habla también el libro de difuntos de Luarca y que en una esquina se puede leer en noviembre de 1829 una flota pesquera de Luarca que calaba el besugo a la altura de Cabo Busto fue sorprendida por una gran vaga de mar perdiéndose 14 lanchas algunas en la barra del puerto y pereciendo 119 hombres fue uno de los más altos tributos de vidas humanas que una población marinera pagó al océano aquí por lo menos el número de fallecidos se aproxima bastante al panel pero desde luego ambos sucesos no coinciden con el panel de la mesa en el año ni en el número de embarcaciones en el lugar unos hablan de navio otros hablan de gusto ni en el número desaparecidos y en el historial conocido de Garenas desde luego no figura el año 1819 y el historial existe es probable que la fecha sea esta o que se trate de una leyenda pues nunca lo sabremos probablemente este panel hace referencia a la hazaña del bergantín favorita recoge un soneto de Jesús Ebalisto Casariego dedicado a los veleros y dice en 1869 el bergantín favorita capitán don Rafael Ochoa construido en nuestros astilleros de hiera y tripulado por los arqueses vino de Filadelfia a Luarca en 17 días fue la más rápida travesía del Atlántico no superada por ningún otro velero de cualquier época o país hoy se conoce en parte la verdadera historia de la favorita gracias al trabajo de profesor e investigador de la Universidad de Oviedo José Ramón García López quien a partir de protestas de mar y documentación interna de la compañía armadora pudo reconstruir algunas de sus ingraduras en este magnífico libro titulado historia de la Marina Mercante Asturiana Apogeo y Ocaso de la Vela 1840 1880 en él se recoge que la favorita era una goleta construida en 1849 en Gijón por Ignacio Acevedo para José Suárez Evia y otros más que eran 10 comerciantes de Gijón que la habían construido para su uso particular tenía 107 toneladas de registro bruto 20,2 metros de largo 5,6 de anchura y puntal 3,4 había costado 40.000 pesetas y llevaba el folio 12 de Gijón era un barco muy manejable parece ser que tenía con 7 hombres era suficiente incluyendo el capitán capitán es de esa época en la que perteneció a los comerciantes gijoneses aparecen aquí Juan del Valle y Bedriñana Bernabé González Llanos y Sebastián Zarracina pongo en rojo aquí esta fecha porque de ella hablaremos más adelante estuvo dedicada al tráfico de cabotaje peninsular y también realizó viajes transoceánicos en los que invertía alrededor de un mes en 1874 ya con 25 años de navegación para un barco de madera en mal estado y al no resultar rentable los armadores decidieron ponerlo a la venta José Ramón recoge en su libro el inventario de la goleta en ese año el casco en mal estado y bueno las velas también digamos que en un estado lamentable al año siguiente de ponerlo a la venta en 1875 fue comprada por el comerciante lo arqués Bonifacio López por 4.750 pesetas recordamos que había costado 40.000 para su reconstrucción en lo arca a pesar de todo esta diferencia los comerciantes manifestaron que habían hecho un gran negocio porque se estaba pudriendo completamente en el muelle de Gijón en los astilleros de la hiera se reconstruyó y pasó de 20,2 metros a 26 la alargaron 6 metros la manga también subió de 5,6 a 6,7 el puntal ligeramente menor y al ser más grande el barco pasó de 107 toneladas a 143 se sabe que una vez reformada en 1877 continuó dedicándose al cabotaje peninsular y transoceánico se hundió sin víctimas en 1888 11 años después de la reconstrucción cargada de carbón frente a las costas de Portugal poniendo fin a 40 años de navegación que era mucho ya para un barco de madera en 1882 ya con base en Nuarca cambia su aparejo de Goleta a Bergantín Goleta como se puede ver aquí ya con velas cuadras en el palo mayor según escribe Casariego en su libro Asturias y la mar la favorita era un bergantín construido en 1866 por el maestro carpintero Rosendo Díaz Rosendón en los Estilleros de la Hiera habría que decir que no fue construida fue reconstruida y dice que era un pequeño clipper de dos palos y unas 300 toneladas y que estaba pintado de negro con una franja blanca y su capitán era Rafael Ochoa en 1869 sigo según Casariego realizó el viaje Filadelfia al Barca en 17 días al mando de Rafael Ochoa para la casa de Bonifacio López también según él lo confirma una carta escrita por el pasajero y marino retirado Juan Fernández y Pérez de Casariego esta carta fue publicada por Casariego precisamente en el diario ABC en 1955 aquí aparece la carta redactada para Casariego también lo confirma la tradición oral ya que el fundador del clonóptico de Luarca Eladio Rico Rivas recordaba haber oído contar en muchas ocasiones los promenores de la hazaña la carta cuenta entre otras cosas que salimos de Filadelfia al amanecer del día 21 de agosto con cargamento de petróleo algodón y 16 pasajeros recalamos sobre estaca de bares el 7 de septiembre para dar vista a Luarca al día siguiente a la oscurecida cuando llegamos estaban celebrando la fiesta de la blanca y el armador de un bonifacio nos obsequió al capitán piloto y pasajero notables con una cena que fue un verdadero festín de romanos pero en 1869 el barco aún pertenecía a sus antiguos propietarios y su capitán era Bernabé González Llanos se desconoce el parado de la carta aunque sí está documentado que en 1879 diez años después de la supuesta hazaña que nos cuenta Casariego la favorita ya con base Luarca realizó un viaje entre Nueva York y Rivadeo al mando efectivamente de Rafael Ochoa pero invirtiendo 29 días en la travesía no sabemos si hay un cambio de fechas o más bien es una leyenda en este panel hace referencia a la despedida de un velero en la época romántica al que no hay nada que objetar dice naves y hombres se van para el lejano navegar que es vivir Luarca espera mirando siempre al mar y efectivamente desde Luarca partieron con frecuencia grandes veleros hacia puertos de Europa y América transportando personas y mercancías aquí hay un anuncio precisamente de un aviso de pasajeros y comerciantes para la isla de Cuba de la corbeta joven Ernestina y a un acreditado capitán Alonso Valdés y Paredes es decir que estamos hablando ante hechos realmente históricos este panel el 14 hace referencia al rancho a bordo a la oración más bien dice en los comienzos del siglo XX aún estaban vivas muchas tradiciones gremiales de nuestros pescadores y aquí el rancho de la compañía a bordo de una lancha bonitera precedida de la oración para que Dios les libre de los innumerables peligros de la mar es cierto que cuando la pesca obligaba a desplazarse a otros puertos como ocurre ahora la comida se hacía en algunos casos sobre la cubierta del barco este panel tampoco es de Ortiz Alfão y es una copia de este cuadro que tenemos aquí al lado que se titula El pan nuestro de cada día de Ventura Álvaro Sala hemos tenido pintor que se encuentran obras en el Museo de Bias Artes de Asturias y en el Museo Jovellianos de Gijón es un calco del cuadro probablemente lo copió de aquí Ortiz Alfão aquí se puede ver el rancho a bordo de una lancha bonitera la diferencia está en que aquí están descubiertos están con la oración y aquí ya están están comiendo y todos cubiertos y en esta foto de la izquierda se pueden ver boniteras de Luarca con velas al tercio y con estas frágiles embarcaciones se hacían a la mar incluso en invierno este panel recoge la reunión de maestres en la mesa decidiendo por votación si se salía o no a la mar está basada en un boceto de Faustino Oicoche Aguirre que aparece aquí a la izquierda en la fotografía ilustrador pintor y escultor de reconocida fama obras suyas se pueden contemplar en el Museo de Besarte de Asturias y en la fachada del Instituto Nacional de Previsión de Oviedo la fuente utilizada es además la ordenanza bueno en este caso es la ordenanza de los gremios de mariantes y navegantes fijos dagos de Luarca de 1468 publicada por la Universidad de Oviedo en concreto por María Jesús Suárez Álvarez en 1975 en su número 7 figura Ítem ordenamos que faciendo tormenta o presasio de ella al buen e leal saber e entender de talalleros maestres e naocheros que nadie se ha osado de salir a la mar nin nao nin pinaza nin batel e si hubiere duda fágase asuntamiento de talalleros maestres e naocheros en la mesa y después de ver e considerar la carizón del tiempo fágase elición de salir a la mar o quedase a resguardo de tierra e los que se aventuren a salir que pongan su piedrina na nao e los de se quedar na casa e si hubiere acordanza de salir puede no libremente facer cada un mas si esa acordanza de quedase que ninguno de los dichos maestres sea osado de salir vasopena de 400 maravedís e perdimiento de licencia se hubiere contumacia estamos pues ante un hecho histórico otros elementos del conjunto monumental son esta cruz de azulejos que contiene distintos embarcaciones dos tipos de embarcaciones el escudo del barca y el escudo de asturias también en el conjunto monumental de este cañón del siglo XVIII que se supone que será de los que defendían desde la atalaya de los barcos ingleses y un ancla que según consta en una publicación de la época dice he aquí el ancla de un viejo velero que fue trasladado a la mesa para completar el restaurado monumento medieval que Luarca dedica al nobilísimo gremio de mareantes y navegantes esta ancla estaba en la hiera aquí un momento del traslado y aquí en su situación actual también existe o existió mejor dicho una cruz de hierro con un cristo y dos faroles que hoy desaparecidos y no donde están el cura párroco de Eliodoro y Casariego aquí a su izquierda también existe un escudo que se puede ver aquí en la pared que es del linaje Villademoros este este escudo según la placa que hay en su base dice escudo que perteneció a la casa de los señores Villar en el cambaral de armas de Villademoros donación de doña Josefa Rodríguez Villar de Rico este escudo es similar al que existe en otras casas de consejo pertenecientes al mismo linaje este es el de la mesa este es la casa anexa a la torre de Villademoros prácticamente el mismo también existe un escudo muy similar en la casa de Pastura en Noarca en la plaza de la Constitución y también existió en la casa de Rizoso hoy desaparecida en Muñaz de Abajo en el escudo se aprecia o se intuye una torre aquí con dos doncellas asomadas a las ventanas un caballero aquí está armado con una lanza en la mano diestra y una cruz en la siniestra y un moro atado con cadenas a un hogal lleva el lema el moro que preso está y en la cadena suena de Villademoros era aquí aparece la cadena suena de Villademoros era se puede leer perfectamente y esto hace referencia este escudo a la leyenda del tributo de las cien doncellas en síntesis se puede decir que la leyenda cuenta que el rey asturiano Mauregato que reinó entre el 783 y 789 despojó de su casa y torre de Villademoros al caballero Diego Peláez y desde entonces albergaba allí parte de las cien doncellas que cada año debía entregar como tributo a Abderramán I al regreso de su legítimo dueño Diego Peláez con la muerte de Mauregato se dice que halló su casa enajenada y habitada por moros con algunas doncellas que recogían por aquel país y retó al capitán a cuyo cargo estaban el que salió a pelear con él y le temió y se dio por vencido teniendo noticias de su valor y le entregó la torre y doncellas y se dio por prisionero hecho que refleja precisamente el escudo del linaje Villademoros y aunque lo recoge Trelles Villademoros en su Asturias Ilustrada se supone que se trata de una leyenda al no estar recogida en las crónicas de la época ni cristianas ni musulmanas algunos historiadores suponen que se inventó para desprestigiar a Mauregato mientras que otros apuntan a que apareció siglos después de su supuesta fecha para estimular la resistencia cristiana en su lucha contra los musulmanes y ya para terminar en esta última diapositiva comento de un panel a un pendiente de colocar y es que en 1960 la Junta de Obras de la Mesa tenía en proyecto añadir otro panel que representase el momento histórico en el que el rey de Suecia hizo entrega del primer Nobel de Medicina a Severo Ochoa en 1959 y ya para quiero señalar ya antes de terminar que es probable que existan otras fuentes que yo desconozco y que podrían explicar mejor algunos de estos paneles desgraciadamente ya no tenemos entre nosotros a Ortiz y Casariego para saberlo con certeza y esto es todo espero que hayan pasado un rato entretenidos aunque largo con estas historias y leyendas de nuestra Luarca muchas gracias muchas gracias Gelo por tu magnífica conferencia y por habernos hecho pasar un rato tan agradable ahora vamos a dar paso a nuestras compañeras Ana y Inma que van a realizar una serie de preguntas relacionadas con el tema Buenas tardes a todos los que nos escuchan primero y una de las preguntas que tenemos Gelo es referente a la Virgen de la Blanca que apareció en 1530 ¿es la que las marineros sacan en procesión el día de las fiestas de la Blanca el 11 de septiembre? pues no la imagen que sacan ahora en procesión en la fiesta de la Blanca es del siglo XIX que tengo entendido o principios del XX y es una imagen de vestir es decir es una imagen que solo tiene cabeza y manos sobre un armazón y tiene un niño Jesús en brazos y la cabeza de esta Virgen actual fue donada por trabajadores como curiosidad de conservas cascos creo que hacia 1960 por ahí y la imagen de la que yo comenté en la charla es una talla de madera que se entiende Tenemos otra pregunta de un asistente que tiene la curiosidad de saber ¿cuándo tuvo lugar la última restauración de los paneles cerámicos y a cargo de quién estuvo dicha restauración? Fue restaurada un intento ya hace años pero sin mucho éxito y la última vez fue en 2017 creo creo que fue 2017 dentro de un plan de actuación del cambaral muchos azulejos estaban deteriorados y fueron restaurados por Emilia Fernández Romera quien se encargó también de las imágenes de San Timoteo y de Santa Agra Tenemos otra pregunta referente a la imagen de la blanca y dice así ¿la capilla de la Talaia se hizo para albergar la imagen de la blanca o es anterior a que esta pareciese? Tengo entendido que ya existía la capilla de la blanca algunos hacen referencia al siglo XIII y esto la imagen creo recordar que era 1530 siglo XVI o sea la capilla ya existía previamente la siguiente que nos hacen es ¿se puede considerar valiosa la cerámica de Talavera en la que están hechos los paneles? Bueno desde luego es una cerámica muy popular es de origen musulmán tengo entendido con ya más de cinco siglos de tradición y desde luego la recogen ya muchos pintores de la época del barroco y también la mencionan escritores como Cervantes y Tirso de Molina y López de Vega y en 2019 creo que fue en 2019 es que no tengo el dato a mano creo que fue en 2019 fue fue declarada por la UNESCO patrimonio de la humanidad o sea que estamos hablando de algo que tiene un cierto valor y que fue una cerámica muy popular digamos que tanto hicieron uso de ella gente sencilla como como nobles digamos que era para todas las clases sociales Tenemos otra pregunta que dice que acerca de las fuentes que mencionaste Gelo las fuentes utilizadas por Casariego no son fiables en algunos casos ¿se puede decir lo mismo de los autores? Hombre no desde luego las fuentes yo hablo de las fuentes que hablan sobre el barca y desde luego son todo personas muy relevantes y con una gran formación académica del único que no sabemos nada es de Peláez y Coronas que según Casariego era escribano del consejo del consejo de Valdés pero que no hay ningún rastro de él en el ayuntamiento de Valdés según Casariego es debido a que los archivos fueron expoliados en varias ocasiones desconozco si es cierto o no pero no hay ni rastro no aparece en los archivos y en cuanto al padre al padre Alonso de Carballo una persona vamos superestudida fue rector de tengo entendido el colegio San Gregorio de Oviedo antes de crearse en la universidad fue profesor de la universidad de Oviedo cuando se creó que fue hacia 1608 o por ahí aproximadamente y era un gran humanista incluso fue un gran experto en en literatura y en poesía y lo que pasa que también mostró interés en en estudios genealógicos y en linaje de la tierra que es muy difícil de comprobar aunque desde luego su obra más importante fue la historia general de Asturias fue el que primero hizo una historia general de Asturias es un libro que ya antes ya me titulaba Antigüedades y cosas memorables del principal de Asturias lo mismo se puede decir de Trelles Villa de Moros que por cierto era el barqués aunque algunos dicen que se nació en Talarén pero vamos según la la biblioteca nacional está bautizado en barca y vamos era el barqués y no se sabe los estudios que cursó universitarios en Oviedo y ocupó cargos reales diferentes y los más notables fue corregidor en varios sitios por Andalucía creo que en Linares y luego por La Rioja también que era un puesto como de gobernador lo que pasa que a la hora de los estudios genealógicos es repito es muy difícil de comprobar tengo aquí anotado que Menéndez Pelayo lo califica de laborioso y crédulo genealogista a causa de la ingenuidad que muestra al acoger muchos datos históricos y valor de las fuentes en las que se informó pero no quiere decir que no fuese un persona vamos en algunos casos en concreto esto de genealogía son muy complicados de demostrar no sé si contesto a la pregunta supongo por lo menos aportas información tenemos otro asistente que nos pregunta ¿para cuándo un libro que recoge la historia del barca? ¿hay documentación suficiente para hacerlo? pues hay muy poca documentación y la poca que hay en concreto voy reuniendo y reuniendo y mi intención era recogerla todo por lo menos las charlas las charlas que voy dando pero hay muy poco muy poco muy poco está deslavazada y es que no hay en los archivos municipales tampoco hay muy poco hay pero poco hay algunos estudios buenos también pero bueno no no excesiva como para hacer una historia general del barca es difícil para darle continuidad se puede hacer un libro un poco a salto de mato a colación de la referencia al archivo del barca pregunta otro asistente si está mantenido correctamente como en tiempos de arcadio bueno arcadio fue el que le dio una vuelta al archivo fue el digamos era un archivero digamos profesional fue el que trató de poner orden actualmente tengo entendido que está en la capitana el archivo en principio sí lo que no sé es la clasificación cómo está clasificado si es fácil encontrar no debe de estar la cosa muy clara porque en una de las publicaciones en la que soy coautor cuando el 50 aniversario del Instituto de Carmen Severo Ochoa intenté buscar información y estaba bastante mezclada y difícil de encontrar o sea aparecía en sitios donde no se veía bueno no quiero generalizar con esto decir que esté mal pero quizás lo que habría que hacer sería digitalizarlo como se está haciendo en otros municipios y sería la manera de colocarlo de ordenarlo adecuadamente pasa que es una tremenda labor y ocupa muchísimo tiempo y medios pues terminamos el turno de preguntas porque hay algunas otras pero son similares nos llegaron también algunos comentarios acerca de la contradicción de Casariego pobre y arruinado después de una vida tan plena y también alguna sugerencia para cuando una conferencia de Casariego sobre Casariego así que bueno yo tengo algo preparado pasa que es complicado es un personaje muy polémico de que yo siento una cierta admiración a pesar de que lo que puedan decir de mí y fue el único que se atrevió de alguna manera a denunciar los desaguisados humanísticos del Barca y vio un poco la decadencia del Barca y nadie le hizo caso en sus días lo que pasa que fue denostado políticamente las ciudades políticas pues no gustaron mucho y en fin pero bueno quizá material hay para hacer algo en un futuro quizás nos entra otra pregunta que es un tanto diferente así que la pregunta es ¿alguna obra literaria que haga referencia a la historia del Barca o que pudiera aportar algo? bueno esto si entra dentro de lo que puedes comentar historia del Barca como tal historia no hay hay alguna guía del Barca una guía que se publicó en 1960 que es la que habla un poco de historia del Barca pero no yo que conozca no hay ningún libro hay un algo se habla en una de las publicaciones en la que soy coactor de que pone vista parcial del siglo XX ahí se recoge un poco de todas las actividades del Barca un poco de historia pero no son de historia son más bien imágenes y acompañadas de textos aunque sí es verdad que aparece la historia de San Timoteo un poco de las procesiones y así pero no hay no existe ningún libro que recoja la historia completa y sería deseable que alguien se metiese en ello y de todas maneras debería de ser un especialista alguien alguien de historia probablemente y y habría que buscar mucho en los archivos provinciales desde luego archivos notariales de Oviedo y bueno en muchos sitios pues el turno de preguntas está cerrado así que adelante María Jesús bueno yo quería darles las gracias a todos ustedes por su presencia virtual y pedirles disculpas si tuvimos algún error telemático es nuestra primera conferencia y les rogamos nos disculpen queríamos también en nombre de Viento del Norte y en nombre de la Junta Directiva anunciarles que nuestra próxima conferencia va a celebrarse el día 26 de febrero con un tema muy interesante para todos aspectos mentales de la fisioterapia estará a cargo de don Miguel Muñoz Cruzado vicepresidente de la Asociación Española de Fisioterapeutas de España y nada más muchas gracias sabemos me dicen mis compañeras que nos están siguiendo la conferencia más de 100 personas muchas gracias a todos por su asistencia y salud para todos buenas noches muchas gracias y buenas noches